Cuando andes caminando por la calle Y recuerdes nuestros besos con detalle No te gustará aceptar Que eso no se repetirá Fue culpa de los dos Que por amarte y tú por fallar Me arrepiento de haberte dado todo Amar a medias a mí no se me da No te va a gustar Cuando te encuentres con alguien Y te digan que soy feliz Que saber de ti ya no me causa nada Que nuestra canción ya no me hace llorar No te va a gustar Cuando en las noches quieras besarme y yo no esté ahí Cuando veas que me divierto y tú no estás aquí Te sentías indispensable Pues ya ves que no es así Me verás con alguien más No te va a gustar Fue culpa de los dos Yo por amarte y tú por fallar No me arrepiento de haberte dado todo Amar a medias a mí no se me da No te va a gustar Cuando en las noches quieras besarme y yo no esté ahí Cuando veas que me divierto y tú no estás aquí Te sentías indispensable Ya ves que no es así Me verás con alguien más Y no te va a gustar Me verás con alguien más No te va a gustar No te va a gustar